En estos descampados que uno de la Ruta Nacional 33 y Ruta Nacional 38, Circunvalación del Barrio La Antena, fue encontrado sin vida el cuerpo de Ramón Moya de 45 años de edad. Un hombre que había desaparecido anoche fue hoy encontrado sin vida ahorcado. Se trata de Héctor Moya, de 45 años de edad, que residía en Valleviejo. En un amplio operativo, en el camino de Circunvalación, aproximadamente 500 metros de la rotonda del Barrio La Antena, hacia la Ruta 33, finalmente se encontró en esta jornada el cuerpo sin vida ahorcado de Ramón Moya, un trabajador de vialidad que estaba siendo buscado desde ayer. Moya había marcado su tarjeta al salir del trabajo y luego de eso no se supo más de él. Habría salido en un Renault 19 de color gris, pero luego fue visto en la entrada del Barrio La Antena, lo que propició que la búsqueda se realice en ese lugar. El cuerpo fue encontrado 50 metros adentro de un campo. El fiscal Víctor Figueroa trabaja en el caso y tratan de dilucidar las causas del deceso. Según trascendió, el hombre se habría suicidado. El líder de la presa de Francia El inversionista El líder de la presa del Barrio La Antena Ruta 61 El líder de Francia El líder de Francia Moya El líder de Francia El líder del screenshot